Y en primer lugar, felicitarlos por apoyarnos y ser parte de esta iniciativa generada desde el municipio. Estamos convencidos que si hay un sector a quien debemos apoyar con énfasis para el desarrollo de la idea en esa transformación hacia el negocio, es el emprendedor. Allí tiene que estar el municipio, el estado municipal, acompañando con las herramientas que tal vez son simples, pero que necesitan de una coordinación y sobre todo las cosas del compartir. Carolina me comentaba de la experiencia, de lo que haya significado la comunidad de emprendedores que se generó a raíz de este encuentro, que comienza pensado en un marco de pandemia digital, pero que termina siendo presencial gracias a que el COVID nos permitió que esto sucediera y que de algún modo nos devuelve el fruto más grande que tiene de vivir en comunidad, que es compartir las experiencias, reunirnos, agruparnos, asociarnos y sobre todas las cosas desarrollar la comunidad de emprendedores en donde coincido en cada una de las palabras que decía recién Sandra. Es lanzarse, es comenzar, es llevar de esa idea, de ese anhelo, de ese hobby que uno tiene tal vez por gusto y transformarlo en una empresa. Y encontrar en general de esa la comunidad ideal para poder desarrollarlo. Ojalá que ustedes tengan esa percepción después de haber desarrollado este curso de formación. Ojalá que se hayan llevado las herramientas que venían a buscar, que se hayan cumplido las expectativas con las que desarrollamos y pensamos esta oferta de capacitación. Agradecerles por el tiempo que se hicieron, por el apoyo de cada una de sus familias. Y también por haber presentado en cada uno de ustedes, en su gran mayoría, me decían de 13 en total, más de 8 proyectos, para poder sostener una posible o inicial financiación. Que es un aporte mínimo que varía de acuerdo al proyecto, que en muchos casos es tal vez insignificante, pero que para el proyecto la idea de ustedes es un empuje para alargarnos y salir a lo que significa el mercado, la empresa y el desarrollo de cada una de sus ideas. Toda empresa, todo negocio comenzó siendo la idea o el sueño de alguien. De eso no tengan dudas. Por ende, nuestra función de aquí en adelante no es sólo el apoyo económico, que en esa lo van a encontrar en múltiples actores de la sociedad. Es lo más importante, es la contención, es el abrir puertas, es el nuclearlos, el relacionarlos, el hacer que todo lo que ustedes se proyecten suceda más fácil. Para poder pensar una ciudad inteligente, lo primero que teníamos que hacer era pensar un estado simplificado. No un estado que ponga trabas cada vez que un emprendedor se llega y dice che, tenés que generar esto y el otro y el otro y así, hasta poder cumplir y parece que fuera un camino en su vida hacia una montaña. Que fuéramos a la par, que la municipalidad ayudara en la formación de las herramientas que todavía no se tenían. Que el municipio entendiera también que hay etapas evolutivas de la empresa, que toda idea comienza en algunos casos con menos recursos que lo que uno se imagina, pero que eso no quiere decir que el anhelo del emprendedor no sea cumplir con todas las exigencias. Y también adaptarnos a los tiempos que cambiaron. Hace 20 años las habilitaciones municipales se daban en un comercio determinado, con una estructura arquitectónica determinada y con exigencias mínimas. Hoy la empresa está en lo digital, la empresa está en muchísimos casos y más después de la pandemia, desde sus casas. Y eso también fue una enseñanza para nosotros, tuvimos que adaptarnos, repensar el sistema de habilitaciones. Y sobre todas las cosas, cambiar el chip dentro del Estado municipal, de que en realidad no deberíamos ser una puesta de trabas permanentes, pensando en que mientras más trabas o requisitos exigíamos, más cumplimiento se daba a la norma. Por el contrario, debíamos transformar esa idea en generar un emprendedor, un apoyo al emprendedor que, caminando juntos, pudiera concretar el anhelo de su negocio. Toda esa idea fue resumida y entiendo que fueron partes de las herramientas que les pudimos brindar en esta capacitación, créannos, por experiencia de Carolina y de quienes transitaron esta formación como docentes, que es más de lo que aprendemos y nos llevamos quienes estamos en esta función, de ustedes que de ustedes lo que vienen a buscar. Así que ojalá que esto sea un círculo virtuoso, que el año que viene nos volvamos a encontrar, porque estamos pensando en una segunda etapa formativa para evaluar la continuidad de estos proyectos. Y piensen también que este tipo de ayudas económicas, que son mínimas, están a disposición de todos los vecinos de la ciudad, porque es parte del presupuesto municipal y es parte de uno de los programas que está destinado al fortalecimiento y desarrollo de los emprendedores. Por ende, si conocen a alguien, si saben de algún familiar, si tienen algún amigo, algún vecino de la ciudad que tienen alguna idea, que necesite formarse, invítenlo que a partir del año próximo vamos a continuar de esta manera como lo venimos desarrollando en los últimos dos años. La intención es dar continuidad a la apertura de la puerta inicial de un emprendedor o que un emprendedor necesita para desarrollar su idea o negocio. Y qué mejor que incorporarlo en el presupuesto, que desarrollarlo como una política pública y que garantizarle a través de una ordenanza en largo plazo. Así que muchísimas gracias, felicitaciones, y ojalá que en los próximos meses pueda ir a visitar cada una de sus ideas, porque eso es lo que venimos desarrollando desde intendencias, desde secretarías, ir participando, siendo parte y sintiéndonos parte de su proyecto, visitando el lugar, visitando sus casas, si lo desarrollan desde sus hogares, visitando el emprendimiento, conociendo la idea, aprovechando también para dar alguna publicidad, si es que podemos colaborar en algo, y contactarlos con otros estamentos, con otras entidades que tal vez necesiten. Ese es nuestro rol, esa es la visión que tenemos del municipio, y eso es lo que entendemos debemos generar para que ustedes puedan transformar ese anhelo, ese sueño en una verdadera empresa. Estamos al frente de 13 empresas, no tengo dudas, a partir de aquí todos salen desde la misma largada, tienen una meta en adelante, cuenten con el municipio para poder desarrollarlo, y en lo que podamos ayudarles desde lo personal para que esto pueda generar, no solo una fuente de ingreso para ustedes y sus familias, sino también fuentes de empleo, que es lo más importante de este desarrollo de emprendedores.